Estamos de vuelta en FIFA 17 y el día de hoy regresamos con Food Draft al EXTREMO Una serie que me piden bastante en los comentarios, no la había vuelto a subir porque en el video anterior no tuvo tanto apoyo que digamos Pero creo que antes de terminar el año es buena idea hacer siquiera uno, a ver si lo vuelven a disfrutar y lo vuelven a apoyar como antes Si de pronto no saben de que trata la serie vamos a crear un Food Draft, lo único que puedo elegir es el capitán, le damos a autocompletar Y con esa plantilla debo ganar el partido, si lo pierdo me toca chuparme el reto que dejaron en los comentarios del video anterior El reto del día de hoy lo deja Ezequiel Gamer y dice para la otra te reto a pintarte la barba Like para que Jeskar lo haga, men Ya me he pintado el cabello, me he cortado una ceja Parce, si me toca pintarme la barba lo más probable es que me la pinte y ese mismo día por la noche o al otro día me la huele No especificó el color así que si pierdo eso lo elegiré Vamos con toda, a lo que vinimos, no le temo a esos retos, me importa un reverendo trasero Hemos elegido la formación, un capitán Ay que bonito, me ha salido un excelente capitán Así que esto pinta bastante bien Lo elegimos y el resto lo dejamos a la suerte Cristianito papá yo sé que nos puedes ayudar bastante Autocompletar ¡Mierda! ¡Ay, parce! ¿Qué es esta plantilla? Tenemos un 58 de química No tenemos así grandes jugadores como para destacar Pues el mejor fue obviamente el que elegimos de capitán Onushi Fernandinho Isco Garius Men, acá no hay mucho por hacer Así que pues me dispongo a cuadrar la plantilla No hay mucho por hacer 80 de química Va a estar complicado esta vez Pero men, yo no quiero perder el color de mi hermosa barba Aparte de eso ¡Mira estas bellezas de DT! Ese señor me sube la química hasta 84 Ahí está, resumen de full draft La veo bastante negra el día de hoy Y no la quiero tener mona 167 calificación de la plantilla Es una pequeña modificación Y es que la verdad no me quería ir con Don Jiu Con 64 de ritmo Y he puesto a este señor de Thiago Donde estaba Cristiano Y a Cristiano lo he puesto como delantero Hemos encontrado rival Como después de 10 minutos de estar buscando Y vamos a conocer el club al cual nos vamos a empezar HANDICAP HANDICAP No parce Sinceramente Esto, esto no me empieza a gustar O sea, empezamos de una Oh, oh Y aparte de eso tengo este control troqueado Complicado y todo Con todo en contra Pero yo sé que podemos Para ti Para ti Este señor corre Que es más lento que la papa ¿Quién es ese? Ven, pero rechaza eso ¿Cómo lo vas a parar ahí así? Eh, Don Cristiano ¿Dónde demonios está? Cristianito Te necesito arriba Te puse arriba Para que pusieras a sufrir a esta gente Se viene Onda Onda Me voy a comprar una onda Papá Mira esa locura de gol Hemos clavado el primero Minuto catorce O sea, si soy una loca Como todos los que juegan FUTCHAMPIONS Voy a poner todo mi equipo Para abajo Mentiras que no me quieren Oh, oh Pogba Pogba Tranquilo, bebé Pogba Ay, Dios mío Lo que me acaba de salvar El portero Como te quiero Bueno, tenemos a Ronaldo Solito contra el mundo Lo vamos a poner a correr Obviamente Vamos, Cristianito Cris Pásela pues Negris Nos fuimos De la mente Cristiano Ah Mayday, mayday Mayday Defensas May Ay, como le iban a ir Ahí Diz que una falta Ah Cristiano Ronaldo Vamos Vamos, vamos, vamos Pega Ah Buena Atanga la men Uy Y me hicieron falta Eso casi es gol Señoras y señores El día de hoy Vamos a presenciar Como Cristiano Ronaldo Se hace un golazo De Chivo Libre Ay, barrera Vamos allá De cabecita De cabecita Se puede, señores Péguelo Ay, en el palo Eso no me lo creo Men Ya empezamos con los palos Ay Ay, Dios mío No, que Messi Quedó solo Parce Ay, que tumbarlo Señores Abajo Abajo Ay, no Hacer el pase Ay, que buena defensa Tengo Que la cago Buena Ronaldo Parcero Mira ese pase Ronaldo Se la pasa Al más lento Se la devuelve A Ronaldo Falta Penal Pero, ¿saben qué? Me puse a pensar Yo no tengo Tanto afán Que digamos Eh, me puedo tomar Todo el tiempo Del mundo Para hacer Mis pases Oh, oh, oh Vamos, Juan Que tengo todo el tiempo Del mundo Vamos a tranquilizarnos Ahí está Para ti El loro Yo no sé Está por allá Como que muy cerca A mí Se la pongo ¿Quién dijo yo? Ay Este es Ronaldo Este es Ronaldo Con Ronaldo la clavo Bueno, la clavaba Mira, 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 mira No, 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 no Uy Ay Me ha salvado el portero Ay Gracias Necesito que el segundo tiempo Se vaya así O que clavemos uno Bastante rápido Ahí está El señor Que ha hecho el gol Y es el que me va a salvar De ponerme la barba Como tiene su cabello Ah, pero miren Que he sido superior A él En todos los sentidos Así que Hay que ver Arranca la segunda parte Este señor Yo creo que se nos viene Con toda Y a mí me va a tocar Parquear el bus Como dicen Por ahí Dios mío Mira, mira ese toque toque Él no tocaba tanto Eh Arquero Miren este contragolpe Este contragolpe Lo amo O sea Mucho Pero cuando tengo Con quien hacerlo No, no, no Bueno, bueno Una por otra A mí me han pegado En el palo Así que No me choca Para nada Dios mío Por favor Sálvame De este señor Que está encima Bueno, mira Mira como armamos El juego Como todos unos cracks Ahí está La cago ahí No, no, no Ahí no la podía cagar Ahí no la podía cagar Ay, qué buena Oh yeah Oh yeah Onda Tú serás mi salvador Y a lo bien que me voy a comprar Una Ay, no Ya no me voy a comprar La onda Muy buena Cristiano Ay, esto es para Cristiano Ay, Cristiano Sí señor Para Cristiano hace tiempo Se la devuelvo Péguenle Que hace media hora Le dije que le pegara Hueva Mira, mira Mira pues esta Ay, disco La cagaste Si ve Me hubiera salido Más bien Javes No pasa nada No, 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 no Por favor No Ay, qué marido Eso Ay, este man Si de por taparse Las huevas Ahí no fue capaz De taparla No, no, no Noticia No, no No, no Tranquilo Ronaldo Vamos Honda Métete Honda Aprieta el acelerador Honda Se la pongo Gol 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 Ahí está Gol Y lo grito Porque es un golazo He desconectado La idea Eva Qué buena Cristiano Ven Ahí está Dos Uno Minuto Como setenta Y algo Buena Cristiano Parcero Minuto Ochenta Y uno Las pelotas Pues yo no me pinto la barba ¿Será que podemos con otro? Mira, mira Qué cochino Marrano Con ese equipazo Y no es capaz de ganarme Marranito Cochinito Vamos a tirar esa pelotica por acá Y acá Hacemos un pase El pase lo volvemos Se la pongo por acá Tú por acá El de la mitad Cristianito Se la pone ¡Ay, onda! Que le quitaron la pelota Ahí cuando estabas Casi en la onda Esto se está calentando Neymar Venga Esos pases ¡Ey! ¡Defensa! ¡Hágalo! Muy buena Como dice el narrador Muy bien Hecho Me siento feliz El día de hoy Men Sinceramente Cuando vi el equipo Que nos iba a tocar Yo dije Men Me toca Pintarme La barba Cristiano Parcero Muy buena Te quiero Te has ganado Un nuevo fan Ahí está Jessica Continúa con su Hermosa Fea O como sea Barba Pero lo mejor De todo Es que No me la tengo Que pintar Muy buena onda Papá Señores Espero que lo hayan disfrutado En los comentarios Absolutamente Todo lo que quieran Vamos a ver Que otro reto Dejan para el próximo video Ya que no sea Con mi cuerpo Por favor Otro reto Que sea alguna otra cosa Y tampoco comer huevos Porque me he comido Ya como una docena En el canal Espero que dejen Muchísimo apoyo Mucho like Para continuar Con esta hermosa serie Que me gusta bastante Y que me pone El corazón A sufrir Y me toca Sacar El El buen jugador Que tengo Adentro Gracias por todo Señores Que me le vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte See you there